Bueno, todos sabemos la tensión que se vive entre Taiwán y China. Y en este caso, quien denuncia que estuvieron en su territorio fue justamente Taiwán. Está hablando de cinco aviones y de cuatro embarcaciones en territorio que no debería ser. Y es por eso que la tensión sigue creciendo en esta zona. En este caso, hablamos más que nada del ministro de Defensa de Taiwán, que comunicó en sus canales oficiales, de redes oficiales, según sus datos, para las seis del sábado de la hora local, cinco aviones y cuatro embarcaciones pertenecientes al Ejército Popular de Liberación de China, que fueron detectados en los alrededores de la isla. Dijeron, se precisa, que dos aviones de combate de Pekín entraron al suroeste del norte de la zona de identificación de defensa aérea. Las Fuerzas Armadas de Taiwán monitorearon la situación y emplearon las fuerzas apropiadas para responder. Este es el reporte que justamente daba a Taiwán sobre la situación que se vive en la zona. Dijeron, enriquez Surv sólaba en trajetar a la zona. Dijeron, enriquezinhos ypsos, el Instituto Alfver delữa de Porcado, Las Fuerzas Armadas deylan, y algunas partes técnicas de adoptado, Dijeron se rotaman un aumento de cierta parte Sal 37,9 depurada.